Me gusta mucho Harry Potter y han sido seis años de noviazgo gracias a un interés a que le pregunté sobre Harry Potter, me prestó sus libros y acabamos de casarnos ahora en marzo. Y próximamente va a venir un bebé que se va a llamar Cedri, mi personaje favorito de Cali de Fuego. Pero hubo cosas muy bonitas a partir de Harry y antes de que fuéramos novios, como por ejemplo el hecho de que él buscó algo que a mí me interesara para poder tener algo de que platicar y eso fue Harry. Entonces cuando me pidió que fuera su novia fue con un tipo juego de decir el nombre y el apellido. Por ejemplo, él decía Harry, yo decía Potter y así sucesivamente. Y para que yo le diera un beso a él, él me pedía un chiste que se llamaba Akio. Entonces él comenzó a decir Akio Kelly, pero yo nunca lo entendía, así que me tuvo que besar, digamos, de sorpresa a la fuerza. Y luego le expliqué lo del chiste, era para leerla más cerca y poder decirlo. Otra historia se acomoda también de cómo le di el anillo, también intentado hacerlo como magia. Se lo amarramos con un hilo invisible para que llegara volando y siniestrar su dedo. Y así le propuse que se casara conmigo. Porque la otra idea era en la premier del cine, que fue el mismo día es cumpleaños, pero entre comentarios no quería que fuera así, quería que fuera más personal. Y pues fue así, el anillo y el anillo invisible. Yo como que, todavía no me cae el 20, yo creo que hasta ese día que ya vea que día por fin. Fin. Es cuando ya no me voy a tener llorando más, de todas las veces que he llorado con todos los personajes que mueran. Por otro lado, pues ya es triste, pero se cierra un ciclo y a ver que viene después. Está el parque, el bebé, pues le podemos seguir con él. Leyendo. Leyendo, leyendo, enseñando las películas. No creo que se acabe ahorita este año, pero bueno, para nosotros no.